Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí, triste del suelo La café se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La café se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La café se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La café se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caer tu lucero Si pedimos en voz base... Que me recuerda al olvido de aquel amor